Hola, estuve recorriendo toda esta zona dos veces este año, en otoño y ahora en primavera. En otoño hice este mismo circuito que estoy haciendo ahora y bajé más hacia el sur, encontrando siempre estas formas de rocas tan particulares. Y en primavera enganché por un cerro que está más allá y quería vincularlo después con esta zona y no me dieron las horas del día para lograrlo. Así que hoy el objetivo es ese, quiero ir otra vez al cerro ese y ver qué onda el paso. Tengo esas piedras que se ven más allá, ahora te las muestro bien, que no tengo track de ese lugar, así que voy a ver cómo me arreglo. Es un lugar donde no hay nada de agua. Bueno, la idea es recorrer todo ese filo hasta llegar acá al cerro y bajar de aquel lado. Lo más sensato sería no ir tan por el filo y bajar un poco, pero voy a tratar de ir por el filo. Hoy salí mucho más temprano que la vez anterior, así tengo suficientes horas de luz. El clima está fantástico, hace calor, a veces pega un poco el viento, pero está varón. Así que, bueno, voy a seguir el camino. ¡Gracias! 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 Bueno, todo indica que todos los clips que estuve haciendo hasta ahora, se grabaron sin audio, al menos el audio de ambiente. Así que veo cómo lo arreglo después en la edición. Pero ahora lo que me queda hacer es subir esa pendiente y llegar al cerro aquel lado. Eso lo hice la vez pasada en bajada, esa parte, y era súper áspera. Así que ahora en su vida va a estar más áspero todavía. Vamos a ver qué sale. ¡Gracias! 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 Está haciendo mucho calor. Encontré un poquito de cipreses. Voy a descansar un rato antes de esa subida. Espero que esté saliendo el audio. Es un lugar increíble La verdad que Se hace difícil Filmar y sacar fotos Y tratar de avanzar al mismo tiempo Cada paso Cada golpe de vista Cada vez que girás Es un cuadro Es una panorámica O incluso mirando detalles En el suelo Los animalitos dando vuelta Las plantas Las flores De la primavera Que están empezando a aparecer Y no sé si es que El venir del invierno Donde los colores se apagan Y un día con tanto sol Es como que está todo súper brillante Así que bueno Descansa un ratito Y ya encaro la subidita esa ¡Gracias! 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 Creo que la primera partida de acá fue el Dampo, 20 metros y llegó la cumbre, así que la partida de acá está bajada. Bueno, uní los dos circuitos. El primero que había hecho en otoño y este que había hecho en realidad este destino, que había hecho ahora en primavera. Es una cumbre superplana y se ve todo alrededor la parte de la estepa y la parte de transición hacia la cordillera. Muy bonito. Gracias por ver el video.